Estamos encantados hoy de estar en la inauguración del South Summit donde se habla de las cosas que crean riqueza, de cómo se genera una empresa, de cómo se generan esas startups, de cómo se crea el ecosistema que permite que se generen empleos que al final es lo que tenemos que conseguir en España. Vox va a estar apoyando todas las iniciativas que ayuden a los emprendedores, que ayuden a la generación de riqueza y que promuevan la bajada de impuestos que es lo que tenemos que hacer hoy en la Comunidad de Madrid y lo que le hemos pedido estas últimas semanas a la señora Díaz Ayuso. Es el momento de bajar impuestos, es el momento de compensar la terrible pérdida que tenemos de poder adquisitivo con la inflación y de inyectar liquidez a tantas empresas y familias que lo van a necesitar en los próximos meses. Muchas gracias. Mire, sí he leído la propuesta de la señora Díaz Ayuso y yo que he creado empresas antes de entrar en política. Le digo que lo que nos tienen que hacer es facilitar el terrible trabajo que es cuando uno crea una empresa, la sucesión de papeleos, de burocracia, te piden 100 veces el mismo papel. También la Comunidad de Madrid no necesitamos que nos ayuden a hacer networking a las empresas, ya lo hacemos nosotros. No necesitamos que el gobierno de la Comunidad de Madrid intervenga en las empresas. Lo que necesitamos es que nos bajen impuestos, que el gobierno de la nación también reduzca los costes laborales altísimos que tenemos los empresarios y que no nos pidan 100 veces el mismo papel, porque eso son trabas que desincentivan, desilusionan y frenan el trabajo real de los profesionales que tienen que estar dedicados a vender el producto, a generar el mejor producto, a contratar a gente y a generar empleo, que es lo que necesitamos en España. Respecto al adoctrinamiento, bienvenida la señora Díaz Ayuso al programa de Vox. Después de tres años hablarle de adoctrinamiento y decirnos todos los días en el pleno no hay adoctrinamiento, hoy dices sí hay adoctrinamiento. Y yo le doy la bienvenida porque por fin se ha dado cuenta de lo que decíamos en educación, que es muy importante que no se manipule a nuestros niños, es muy importante que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y que no sean adoctrinados sin ideologías perversas y sobre todo poco científicas. O sea que bienvenida la señora Díaz Ayuso al programa educativo de Vox. La ayudaremos en todo para que siga acertando. ¿Qué prefiere, comunidad o ayuntamiento? Yo lo que prefiero es sacar a la izquierda de todos los ámbitos de España, porque la izquierda, el gobierno de Sánchez, los socialcomunistas son los que nos están llevando a la ruina y a la miseria. Y aquí hay que dar una vuelta a la situación de España. Tenemos que dejar de ser los que estamos en la cola de la recuperación económica, la cola de todas las condiciones económicas para poder salir. Tenemos por delante una crisis, pero yo creo que podemos salir los españoles con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de crear empresas, con nuestra ilusión, si tenemos confianza y si tenemos un proyecto común. Y en eso está Vox. Vox genera ilusión, Vox va a dar una alegría en Andalucía y Vox va a ser el equipo que saque adelante España. Muchas gracias.